Choc, choc, chocolate Atrevidos, ven que te muestro como se juega con estilo No me digas chilena, chalaca suena mas fino Una huachapa que no ande como distraido Atrevidos, choc, chocolate Mira como la domina mi causa compadre Exceso de cacao lo llevamos en la sangre Como la toca Jocho y el bambino los andes A ti no te salgo, choc, choc, chocolate Esto lo tenemos desde los tiempos de antes En México se te estaba y la moza lo grande Con chubis y cubillas, recontra elegante, chocolate Ese que viene driblando ya yo se quien es Se se atrevido como nadie la culebra André Carrillo que la toca para cueva Con Aladino anda buscando una cintura nueva Que es eso que viene volando, es un avión Algunos dicen que es mas rapido que Usain Bolt Ese es mi causa, el lucho, el rayo que viene con to Hay vinculado pa'l mundo, dilo, dilo, si señor Un toque fino para mi causa, el cabezón Cerca de Vigo se termina con tremendo don Con ese Renato Tapia que domina el balón La pasa para otro jugador, choc, chocolate Mira como la domina mi causa, compadre Exceso de cacao, lo llevamos en la sangre Como la toca Jocho y el bambino los andes A ti no te salgo, choc, choc, chocolate Esto lo tenemos desde los tiempos de antes En México se te estaba y la moza lo grande Con chumbis y cubillas, recontra elegante, choc, chocolate Espera, espera que falta la nueva era Vino de Italia cruzando veinte fronteras La la pa' tu la 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 pa' gol Con esa suerte gritaremos gol Seguro en el arco mi causa galece Contra quien sea siempre el pulpo aparece Una tajada pa' mantener la ilusión Salimos todos y de contra rompamos los dos Esa muralla que tenemos para no estar corto Que el delfino va a salir como saliendo el sol Señores un aplauso para Bran y para la sombra Nuestra defensa que en la fiera se transforma Fuimos a Rusia para darle un masterclass Los alocamos con chocolate y kimba Hoy la luchamos en Brasil y quiero campeonar Con chocolate y fece que en la traje falta Yo mire como la domina mi causa, compadre Exceso de cacao, lo llevamos en la sangre Como la toca Jocho y el bambino los andes A ti no te salgo, choc, chocolate Esto lo tenemos desde los tiempos de antes En México 70 bailamos a lo grande Con chumbis y cubillas recontra el levante Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tienen estos muchachos a la firme Si o no muy salvana Que o que Choc, choc, chocolate Dile el arca que mande el chocolate a Don Hugo Rojas Que el ya sabe Vamos ahí Choc, cola, chocolate Choc, cola, chocolate, chocolate Choc, cola, chocolate, chocolate ¿Verdad?